Buenas tardes, nos encontramos en la Facultad de Periodismo del campus de Cuenca con nuestra ponente Susana de Andrés del Campo que acaba de realizar su charla sobre la imagen y los estereotipos en los medios de comunicación, así que bueno pues vamos a realizarle unas preguntas sobre qué opinión tiene ella acerca de este tema. ¿Cuál piensas que es la responsabilidad del periodista de cara a integrar a este colectivo o a saber tratarlo de una manera ética y correcta? Sí, muy bien, bueno muchas gracias por invitarme a este programa vuestro y yo creo, todos creemos que por encima de nuestra profesión o de ser periodistas o comunicadores está nuestro compromiso con la justicia social y hagamos lo que hagamos en la vida, nuestro trabajo, nuestra escribida, conducir, hacer fotografías, crear un documental, un guión o caminar por la calle o conducir pues por encima de eso está nuestro compromiso con crear un mundo solidario, justo, integrado donde todas las personas realmente puedan disfrutar de sus derechos, de nuestros derechos humanos. ¿Y piensas que la proyección que se dan los medios al colectivo de las personas con discapacidad es un fiel reflejo del que tiene la sociedad? No, nunca, nunca hay un fiel reflejo, siempre es un espejo deformante y es un gran sesgo el que existe, obviamente pasa a ser noticia aquello que tiene un plus o de tragedia o de drama o de significado político con lo cual no nos está transmitiendo una idea de normalización dentro de lo que esta palabra también en riesgos lleva, pero no, no se está dando una imagen enriquecida ni del problema ni de las personas con discapacidad ni de otros muchos grupos sociales y excluidos tampoco. Claro, ¿y cuáles piensas que son las alternativas de estos colectivos ya que no tienen presencia en los medios de masas ni cuáles son sus posibles alternativas para tener una imagen pública? Desde el punto de vista del comunicador creo que con la palabra prejuicio tenemos que hacer una tachadura, caer, que se nos caigan todos los prejuicios, ser capaces de ver de cerca a las personas en todas sus dimensiones, acercarnos a la discapacidad, comprenderla, tenerla cerca porque somos todos en porcentaje capacitados y en porcentaje discapacitados, no dividir el mundo en ese criterio de capacidades y discapacidades, sino en muchos otros criterios y desde ese punto de vista si tiramos nuestros prejuicios, nos acercamos, conocemos, adquirimos una experiencia personal, nos informamos, creo que daremos siempre una información más veraz y sobre todo más empática, el comunicador tiene que ser empático y pensar no solamente en transmitir una noticia como proceso unidireccional, sino pensar también en los efectos, en el autoconcepto que generamos al hablar de una persona, de un grupo social. Y desde el punto de vista de las personas con discapacidad, que pueden hacer para reclamar más presencia y mejor representación, pues hay ya varios informes, informes elaborados a partir de determinadas jornadas y forums en los que se dice que es importante que existan departamentos de comunicación, gabinetes de comunicación en esas asociaciones y ahí yo creo que hay todo un campo de trabajo para vosotros jóvenes periodistas que queráis hacer algo también por ayudar a estas asociaciones que necesitan profesionales para generar contenidos y generar portavocía también profesional y aparte de eso también distribuir todos esos manuales de estilo, aprenderlos, comprenderlos, comprender esos manuales de estilo de un lenguaje no excluyente y de una comunicación y de unos medios incluyentes. Y ya por último te quería preguntar si piensas que se están venciendo los estereotipos, o sea estereotipos muy arraigados socialmente, si crees que la sociedad está cambiando y si en el caso de figuras como Teresa Perales, Pablo Echenique que están teniendo alguna visibilidad en los medios y piensas que eso va a influir de alguna manera a cambiar un poco el concepto que las personas tuvieran de... porque estamos viendo que se puede participar en política o... Cada vez que... sí se están rompiendo estereotipos, se están rompiendo estereotipos a gran velocidad porque además es el reto de nuestra sociedad y precisamente la sociedad postmoderna o hipermoderna como se quiera llamar, ha intentado romper con esos estancos y generar esa sociedad hipertextual de fluidez donde todo se mezcla y romper los límites es el empeño de nosotros como sociedad del siglo XXI. Se están rompiendo muchos estereotipos, cada vez que se rompe uno es como conquistar un gran territorio, es magnífico. Aún así el peso, el peso de los viejos estereotipos va a quedar. Pero en una sola generación hemos visto el capitán Garfio, por ejemplo, que significa toda una carga moral del mal vertida hacia la discapacidad a transportarnos a ideales, a ideales donde personas con discapacidad realmente han liderado movimientos sociales, están liderando movimientos políticos y son protagonistas. Hace falta que cada vez haya más famosos, más protagonistas en diferentes campos de la vida cotidiana y sobre todo también de influencia, hace falta empoderamiento para las personas con discapacidad. Así que cada vez que una persona con discapacidad llega, rompe un techo de cristal, tendríamos que felicitarnos todos, ¿no? Y pensar que cada periodista, que cada comunicador piense cuál es el siguiente desafío. ¿Qué es esa imagen que nunca has visto de una persona con discapacidad en este caso? ¿En qué escenario nunca lo has visto? Para poder representarlo porque seguro que está. para poder captarlo porque está ahí, romper ese cliché. Vale, pues poco más. Esto sería todo. Muchas gracias por venir y a ver si nos volvemos a ver pronto. Mucha suerte y mucha suerte a todos los estudiantes de Cuenca.